¡Hola! Bueno, debo decir que yo conozco a Jaume hace ya un montón de años. De hecho, cuando empezaron a desembarcar aquí en Europa los grandes monstruos del vídeo bajo demanda, yo realicé un artículo y me puse a investigar y vi filmin y dije ¡guau! Esto es cine del bueno, esto es cine del bueno, ¿eh, Jaume? Sí, que después te lo corregí porque había algunas incorrecciones, entonces tuve que reciclarte algunas cosillas que habías puesto en el artículo. Correcto, correcto. Buena memoria la tuya. Yo los errores los olvido enseguida. Bueno, háblanos, háblanos de filmin, de la transformación, de cómo creaste o ayudaste a crear ese monstruo tan maravilloso que nos enamora cada día, que lo ponemos en marcha. No, a mí me hacía mucha ilusión que Ángel hablase del amor, ¿no? Que ya se enamoró. En las plataformas de internet vivimos casi un poliamor. Una relación entre muchas historias de amor. ¿Me oís bien, David? Sí, te oímos perfectamente, Jaume. Adelante. Perfecto. Genial. Bueno, pues entonces te explico un poco. La idea de transformación digital, pensad una cosa. Filmin nace hace 15 años. Hace 15 años no existía ninguna plataforma de Biodi, ni Netflix. Netflix enviaba DVDs por correo en Estados Unidos. Por tanto, el ser pionero significa equivocarte mucho, aprender de los errores y tener capacidad de acceder a recursos para poder superar esos errores. En nuestro caso, en el caso de Filmin, los recursos económicos, que era por cualquier compañía startup o pionera, fueron por un lado propios, por otro lado de administración, en este caso la administración europea, y en tercer lugar de los propios suscriptores o la gente, los clientes que empezaron a pagar. Al final, una plataforma como la nuestra, una plataforma de Biodi, una plataforma de cine en internet, tiene cuatro patas importantes. La tecnología, el contenido, la audiencia y la competencia. Y digo competencia como pata importante porque de alguna manera define el resto de relaciones. Creo que es clave que lo tengáis presente. Te escuchamos, te escuchamos, te escuchamos. Te digo una cosa importante. Te digo una cosa importante. Siempre he dicho en el mundo de internet que el contenido es el reino, pero la marca es la reina. Nosotros, desde el principio, intentamos enfocar y hacer esfuerzo en construir una idea de marca, una marca diferente. Los que nos estáis viendo tenéis Netflix, HBO, Amazon, Disney, y estamos nosotros. Durante mucho tiempo hay una idea de negocio en el que si tú no puedes ser el primero o el segundo de un mercado, diferente te tenéis en el mercado. Eso no sucede en el mundo de las plataformas en internet. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espacio propio, una identidad propia. Y esa identidad propia no solo la da el contenido, sino cómo comunicas el contenido, cómo promocionas el contenido y cómo te relacionas con los usuarios para hacer ese contenido atractivo. Un contenido que a lo mejor no es atractivo al principio, pero después puede serlo. En Filmin, el año pasado facturamos 15 millones de euros, somos 50 personas en el equipo. Pues de las 50 personas, 18 trabajan en el equipo editorial. Es decir, el equipo que está todo el día pensando en cómo promocionar el contenido, cómo promocionarlo. Pensad que la dificultad que tiene una compañía como la nuestra, que opera en España, en Portugal y en México, es la de conseguir o convencer que la gente renueve o pague suscripciones a Filmin, básicamente. Creo que eso es clave. ¿Y cómo podemos hacerlo? A través de un marketing importante. Antes hablaba de la capacidad de hacer mailings personalizados, de hacer seguimientos de mailings personalizados. Eso es clave. Pero no tenemos que entregar toda la toma de decisión al algoritmo. David sabe que yo no soy muy amigo de los algoritmos. Sí del Big Data, pero no tanto de los algoritmos. Tengo una relación tensa, llamémoslo así, con ellos. Porque creo que no tienen respuesta para todo. Mucho menos para propuestas como la nuestra. Y yo creo que si tú como espectador quieres ver una película de terror, la idea es que no solo el algoritmo, la gente que trabaja en la plataforma pueda recomendarte contenido. Que te sientas cercano a la plataforma. No sé si vosotros habéis sido, seguro que sois gente que habéis ido a videoclubs antes, y cuando ibas al videoclub, de alguna manera esperabas una recomendación personalizada, porque la persona que trabajaba en el videoclub te conocía. O cuando vas a un cine, hay ciertos cines que ni saben a qué sala puedes ir. La idea es que Firmin traslade esa sensación a las plataformas de suscripción. Lo hemos hecho razonablemente bien. Hoy tenemos más de medio millón de seguidores en redes sociales que también se informan de todo aquello que llamamos a través de esas redes. Apostamos por las redes desde hace 10 años. Lo decía David antes. Empezamos en Twitter cuando casi nadie tenía Twitter en España. O igual en Facebook. Y ese camino es necesario. Y para llevarlo a cabo, hemos creado un departamento especial de comunicación y redes en Filmin, que tenemos a ocho personas generando constantemente vídeos, copies, spots, promociones, gifs, de todo aquello que estrenamos y vamos a estrenar en la plataforma. Y sobre todo, cómo dialogamos con aquello que sucede. Un día después, perdón, el mismo día que se anunció la tormenta Filomena en Madrid, nosotros teníamos una acción de películas que hablaban o dialogaban con el tema de Filomena. Hace un año creamos un canal del confinamiento, de cuarentena. ¿Por qué? Porque creemos que es importante la agilidad. Para una compañía de tamaño medio como el nuestro, tener esa capacidad, ¿no? Esa idea de adaptarse muy rápido al ambiente. Yo creo que al final, hoy, estamos en una lucha entre dinosaurios y camaleones. En la compañía de Filmin debemos ser camaleones, ágiles y con capacidad rápida de irnos al entorno. Yauma, me gustaría preguntarte por la expansión internacional que estáis haciendo y que estáis llevando, además, con mucha cabeza. No está siendo una locura como hacen muchas startups que, de repente, se lanzan ahí a todo el mercado que encuentran. ¿Cómo estáis coordinando esta expansión? Es que hay muchas startups que lo que se encargan o quieren hacer es poner chichetas en el mapa, ¿no? Clavar muchas chichetas en el mapa y, al final, a lo mejor, de tantas chichetas el mapa se cae. Entonces, uno tiene que ser más cauto. Piensa una cosa, o que piense la audiencia. En el mundo del cine y las series, que es lo que tenemos en Filmin, en un catálogo como el nuestro, de 15.000 títulos, el contenido es clave. Y en nuestro negocio, el contenido se negocia país por país, territorio a territorio. No es lo mismo... Uno puede vender Diaberso, Harry Potter o Skyfall de la misma manera en todo el mundo. Pero tú no puedes vender muchas de las películas que mencionamos en Filmin de la misma manera en cada territorio. Tienes que saber cómo dialogar con ese público, sea el francés, el italiano o el griego. Por eso, de ahí la prudencia. Es clave en conocer muy bien el país. Nosotros tenemos un festival como el de la Vespa, que se celebra en Mallorca, que es Atlántida, que ha sido un festival innovador de Europa. Ahora que hablamos de innovación, ha sido elegido tres años por la Unión Europea como el festival más innovador de Europa. Invito a ir a este año, del 26 de julio al 1 de agosto, a Mallorca, que lo haremos en Palma. Pues bien, este año el festival lo hicimos también en Grecia, en Albania, en Macedonia, en Serbia y en Portugal. ¿Por qué? Porque el festival nos permite ver cómo ese público, público de otros países, reacciona al contenido que nos ofrecemos. Y entonces ver, como si fuera un test, como si ese público después va a acabar abrazándonos, pagando una suscripción como la que ofrecemos. Otra pregunta interesante que creo que te... Bueno, que creo que será interesante para ti. Se está hablando mucho de plataformas de vídeo bajo demanda como Filmin y se augura el final de la televisión por culpa o a causa de estas plataformas. ¿Tú lo ves así de claro? Yo te diría que el futuro siempre llega con un instante de retrato. Y que hemos vivido durante mucho tiempo con esa necesidad de matar al padre, ¿no? Se mató... En teoría los videoclubs iban a matar a las salas de cine. Después internet iban a matar a las salas de cine. Después las plataformas de internet se iban a matar entre ellas. Es como esa idea casi de canibalismo que diría Arnie Hammer. Entonces, básicamente creo que en ese sentido te podría decir que, por un lado, las salas y las plataformas hemos convivido de forma hasta durante muchos años. Y sin ir más lejos, en febrero del 2020, las plataformas batíamos por récord de facturación, las salas de cine también. Por tanto, se podían batir récords de igual. Que tan lejos como ayer, la película más vista en salas de cine en España es una película que está en plataformas, que raya la película de Disney+. Y la quinta más vista es Las niñas, que es la película que me arregoya, que está en Filmin, por ejemplo. Por tanto, cines y plataformas pueden convivir. Y en cuanto a las plataformas, que es otra pregunta, esa idea de si hay una burbuja de plataformas, si hay más plataformas de las que los usuarios podemos pagar, te diría que la clave aquí va a ser en el pago paraguas, ¿no? En una regla. Es decir, la idea de que, sí a través de Movistar, de Orange, de Vodafone, como en nuestro caso, el suscriptor o la suscriptora pueda tener acceso a una importante plataforma, como ahora tiene acceso a una serie de canales de pay o de canales de cable. Y creo que ese es el camino que vamos a seguir. Pues muy bien, Jaume. Muchísimas gracias. Interesante intervención. Te agradezco un montón que hayas reservado estos minutitos para estar aquí con nosotros, con la gente que está en Palma. Bueno, no sé qué más decirte. Mucha suerte, mucho ánimo. Yo disculparme, disculparme a todo el mundo porque me sabe mal no estar allí. Siento no haber podido pagar, pero estos protocolos sanitarios a veces hacen que estemos en distancia. Entonces, nada, solo espero que el año que viene pueda estar con vosotros en presencias y máscaras y a debatir, que es importante. Espero que sí y que nos podamos dar un abrazo, Jaume. Muchas gracias. En el Atlántida. Gracias. Un aplauso para Jaume Ripoll, por favor. Gracias. Gracias.